La hija del hermano Sol de Villa Milena, en Gacela de San Juanito, abuelo materno, maracanazo, propietario, Carlos Fabián Cuevas. Con el número dos, Avalancha de La Luisa, la hija hermano Sol de Villa Milena, en Platica de La Luisa. Su abuelo materno, Sensacional de La Luisa, su propietario, Creadero La Florida, presenta Jesús Antonio Medina. Con el número tres, Nueve Millonaria de Dos Potrillos, la hija de Prodigio de María Rosa, en Pirámide. Su abuelo materno, Ruiseñor de Chihuahua, su propietario, Tito Alfonso Prieto. Con el número cuatro, Estampa Prodigiosa de Tirajones, una hija de Prodigio de María Rosa, en Lluvia de Villa Carelli. Su abuelo materno, Chantal de Villa Carelli, su propietario, Jaime Abel López, presenta a Nencer González. Con el número cinco, Farándula de Tres Potrillos, la hija de Cónsul de Gran Dinastía, en Enterradora de Rancho Verde. Su abuelo materno, Mensaje de San Esteban. Su novitario, Ernesto Lucera. Con el número seis, Milagrosa Turbina de Guadalupe. La hija de Cónsul de Gran Dinastía, en Turbina de los Naranjos. Música Gracias. 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 El chaval de la número tres. Este ejemplar número tres, es una llégua en la cual nosotros encontramos elasticidad, energía cuando pasa por la tabla, ella se escucha con una buena sonoridad y con una buena hearse. una tonalidad. En la prueba del ocho, en los giros, se abre un poco del tren posterior y se desiguala. Ahí la supera un ejemplar con una mejor prueba individual, por eso se ubica con la cinta roja de segunda finalista. El ejemplar número cuatro. Este ejemplar llama la atención por el nivel de reunión, por el nivel de agilidad. No tiene la elasticidad de las dos yeguas que la van a superar, pero hay que abonarle el orden que tuvo, la capacidad de reunión, la suavidad y la claridad en todo momento. Por eso la cinta azul de primer finalista. Hay dos yeguas de una gran ejecución en cuanto al nivel de agilidad. Yo quiero que ustedes analicen en este momento las posturas de cabeza de las yeguas. Yo quiero que ustedes analicen la compensación de anteriores y posteriores. Y yo quiero que ustedes recuerden cuál es la yegua que ha estado en todo momento con una pisada más segura. La otra yegua por momentos a llevar la cara arriba, pierde un poco el equilibrio de sus posteriores. Ahí está la diferencia en este gran campeonato. Gran campeona en esta ocasión la llegó a número uno y gran campeona reservada la llegó a número dos. Muchísimas gracias doctor Alejandro Mesa Correa. Señoras y señores, en esta la décima tercera copa Cundinamarca 2017, avalada por las de paso. Y a copasos se declara gran campeona de la trocha colombiana, al ejemplar cumparsita La Boyana. La hija del hermano Sol de Villa Milena en Gacela de San Juanito, su abuelo materno Maracanazo. Su propietario Carlos Fabián Huevas y presentó Mauricio Fernando Londoño. Gran campeona reservada en esta feria, avalancha de La Luisa. La hija del hermano Sol de Villa Milena en Platica de La Luisa, su abuelo materno sensacional de La Luisa. Su criador Juan Carlos Cristán, su propietario criadero La Florida, presentó Jesús Antonio Medina. Cinta azul de primera finalista para la ejemplar estampa prodigiosa de los tinajones. La hija del prodigio de María Rosa en lluvia de Villa Carelia. Abuelo materno, Chantal de Villa Carelia. Propiedad de Jaime Abel López Jiménez, presentó Menzel González. Cinta roja, de segunda finalista, nueve millonarias de Dos Potrillos. La hija millonaria del prodigio de María Rosa, en propiedad Tito Alfonso Prieto, presentó Ramón Elías Vargas. La cinta varilla de tercera finalista para Farándula de Tres Potrillos. Una hija de cónsul de Gran Dinastía, de propiedad de Ernesto Lucena Barrero, presentó Elilberto Ochoa.